hola qué tal mi nombre es jose de dinero extra rd bienvenidos a mi canal personal jose blog no sé si esto me vaya a traer problemas pero ciertamente no puedo quedarme callado vamos a hablar de este tema ahora bien familia no olvides antes suscribirte y activar la campanita de notificaciones muy importante para que te mantengas al tanto del contenido que estamos subiendo acá a este canal así que muy importante eso vamos a estar subiendo contenido de mucha calidad y valor para la persona que quieren generar ingresos a través del internet o crear su propio negocio por internet o ayudar su negocio físico por internet también todo es posible bien familia ayer domingo fueron las elecciones de perú yo no tenía conocimiento de eso tengo socios allá por esto estoy haciendo este vídeo porque realmente me incomoda un poco ver cómo el dinero y todo esto puede llegar hasta tan lejos sabemos que en todos los países hay corrupción y eso en la mayoría sobre todo en latinoamérica pero llegar a estos extremos creo que es algo demasiado fuerte y entonces este este vídeo lo quise hacer no vayan a pensar que esto es algo de política y nada por el estilo sino que es algo para hablarles de esperanza a las personas de perú y latinoamérica completo ciertamente esto hoy en día se sale de control las personas están dispuestos a lo que sea por obtener dinero o por obtener poder ciertamente son capaces incluso de lastimar a esas personas que supuestamente están ellos para servirle y eso no me sorprende en la realidad no me sorprende tanto pero hoy lo que les quiero decir con esto a ustedes si me estás viendo si eres de perú o de cualquier país de latinoamérica señores no pongan sus esperanzas en un gobierno o o en una alcaldía o como le llaman en tu país como que las cosas van a mejorar no siempre estas personas lo que van a buscar es su bienestar nosotros somos los que tenemos que buscar la forma de salir adelante cómo lo vamos a hacer pues como como lo estamos haciendo nosotros buscando nuevas alternativas trabajando por internet haciendo negocios online todo este tipo de cosas la educación financiera es sumamente importante entonces déjenme mostrarles una conversación que tuve con uno de mis socios tengo unos socios en perú que trabajamos en algunos negocios y miren lo que le pasó a mi amigo algo que fue pudo ser algo más trágico pero gracias a dios está bien no pasó a mayores pero miren acá un poco de la conversación acá él me dice ayer me robaron y no sólo a mí sino a muchas personas se llevaron mis documentos mi llave de la casa unos documentos que tenía ahí y lo peor de todo me dieron una paliza o sea aparte aparte de que les robaron aparte de que les robaron y llevaron su pertenencia también le dieron golpe porque conocía a esas personas porque son de estos muchachos viciosos y que siempre están por ahí por la esquina pero porque todo esto porque pasó esto porque ellos estaban haciendo esto para no robar simplemente por por sustraer el dinero o las pertenencias de la persona sino para robarle su dni o sea con lo que ellos podían ir a ejercer el derecho al voto o sea hasta este nivel se está llegando de contratar personas para que asalten a otra persona y dios libre si una persona de ésta quizás como si mi amigo se hubiese qué sé yo resistido como viene a ver hasta lo hubiesen matado simplemente por evitar que esta persona fuera a ejercer un derecho que supuestamente todos tenemos derecho al voto que es algo cívico hasta eso están dispuesto a hacer para que tú no vayas a ejercer tu derecho es algo que me sorprende y ciertamente mi amigo como ven acá en la conversación se siente se siente mal quiere irse de su ciudad quiere irse de su país y y que que yo puedo decirle yo simplemente lo que le puedo decir a ustedes es que si ustedes están en una situación parecida es que busquen busquen otra alternativa busquen otra forma edúquense y hablando de eso también algo que me sorprendió bastante es algo que está por acá se lo muestro ahora una imagen que me mandó esta imagen que ven acá es una indicación de cómo las personas tenían que votar pero esto lo estaban haciendo con personas que no sabían leer ni escribir y eso es ilegal hacerlo el mismo día de la votación o sea en el mismo lugar donde se iba a votar había personas estas personas que eran analfabetas que no sabían escribir ni leer habían personas que le estaban indicando lo que tenían que hacer supuestamente ayudándolo pero a beneficio de de la persona que que se iba a votar o como se le indicaba por el partido algo que ciertamente deja mucho que que decir de todas las cosas que que pasan hoy en día en latinoamérica con los políticos y con todo lo demás esto no no quiero hacerlo tampoco por traer polémica ni nada por el estilo sino me siento comprometido porque hay muchas personas tengo muchas personas de perú que me siguen y tengo socios allá que todavía no conocen de todos los negocios por internet de las redes sociales y todo eso y es lo que yo trato de hacer por eso es que yo me vuelco tanto en esto de mis canales de youtube también del proyecto de dinero extra que estamos creando precisamente por eso porque queremos enseñando a la persona que enseñando a la persona que hay otra alternativa que no es simplemente lo mismo de siempre estar atento a un gobierno estar atento a un trabajo estar atento a un salario mínimo estar atento a que otro decida por ti y como vemos hasta hasta forzar a lastimar a la gente que supuestamente tú estás para cuidar y es algo muy 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 decepcionante la verdad entonces mi recomendación es si tú eres de perú o de cualquier país del mundo no pongas tus esperanzas en ningún gobierno si hay gobiernos bueno sabemos que si por pocos hay malos no vamos a discutir esto aquí porque tampoco no quiero traer problemas pero si debemos nosotros mismos de tomar las riendas de nuestras vidas debemos nosotros de hacer velar por nosotros por nuestra economía buscar fuentes de ingresos ok que se dispare la economía que estén subiendo las cosas no estemos esperando a que el gobierno responda que él haga algo por nosotros simplemente nosotros tenemos que concentrarnos en lo que realmente a nosotros nos va a dar beneficio para nosotros salir adelante y lograr obtener esas cosas que lamentablemente es con dinero que se consigue así que nada eso era lo que quería conversar brevemente con ustedes así que nada no se desanimen simplemente vamos a tirar para adelante de mi parte esperen contenido que les va a ayudar es lo más que puedo hacer desde acá ayudar a la mayor cantidad de personas posibles a que conozcan esto de los negocios por internet así que nada nos vemos en un próximo vídeo muchas bendiciones por favor comparte no importa si eres de perú o de otro país de donde seas comparte este tipo de contenido para que más personas conozcan y sepan que que hay algo diferente que podemos hoy en día vivir mejor bendiciones